muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy chicos tenemos nuevo contenido de calidad nos han vuelto a poner el sobre de 100 más 82 es cierto que para ese sobre de 100 más 82 ahora piden una auténtica burrada para conseguirlo pero también lo que nos han puesto es una elección de las cartas level up ya sabéis que estas cartas había que intentar subirlas nosotros yo prácticamente tengo todas las cartas creo que me faltó el de darse al martinelli quizá alguno más pero es raro prácticamente los más tochos los tengo realmente voy a abrirlo solo para poder verlo y ver lo que toca porque dicen además que está bugueado así que venga empezamos con esto y luego abrimos los sobre de 100 más 82 a ver la elección tenemos pues efectivamente chicos está bugueado porque se supone que los que te tenían que dar son los que ya vienen mejorados y esto es como estáis viendo no están mejorados así que vamos a pillar a este a tal de 92 y nada para un sbc y ya algún día nos lo compensarán y nos lo darán subir vamos a por el primer sobre de 100 más 82 de la tarde de suscriptor abriremos unos cuantos de suscriptores y abriremos el mío también a ver la portada es kimmitz a ver en media 96 no está mal la portada ya veis que cualquier futi viene por detrás porque es futi premium todo el equipo la clave que venga rosa si no viene rosa efe 12 todos 14 todos tiene aquí dos iconos también muchos caminantes sólo tiene siete repetidos sea yo creo que tiene mala pinta y mira donaruma 99 estaba donaruma 99 a de jemi a ver rosa vía pero el problema del rosa es que quizá sea el más flojito lo único así tiene mediana 29 pero bueno primer sobre regular me da siguiente sobre venga vamos necesitamos futi por favor necesitamos futi o un tops muy tocho en portada bueno este es peor porque kimmitz tenía 96 este tiene 95 este harry kimmitz pero a ver lo que nos importa es lo que viene por por la parte de atrás y ahora aquí tenemos 12 tops para empezar 18 repetidos lan tomori bueno esto no me gusta vamos al final vámonos al final y nos encontramos un sido un clúster más mira esa carta me falta de clúster más cinchenko icardi y chicos doble futi este tenía doble futi lo que pasa que el chaval ya está con la enfermedad y ya los tiene repetidos por cierto busquets me falta fred no bueno bueno no era mal sobre pero claro ya los tiene veamos con otro a ver venga hay que sacar un marquisio por ejemplo molaría sacar aquí va a ser ter stegen boom vamos bajando vamos bajando las portadas kimmitz kane ahora ter stegen venga a ver lo importante lo importante 12 tots la primera página o los 24 tots oye que locura no sólo sólo ya con estas dos páginas ya este sobra rentado es 100 dudet y a ver lo que viene por detrás eh tenía el club pelado también te digo 24 azules 3 verdecitos busquets y sócrates hoy pues este sobre no estaba mal este sobre no estaba nada mal se lleva futi se lleva un montón de cartas especiales y estaba sócrates que no era mala carta lo que pasa que ya sé que vale 15.000 monedas pero bueno que no estaba mal este venga venimos de un sobre muy tocho a ver este a ver la portada de este inglaterra otra vez harry kane lo malo de este sobre es que la portada casi siempre van a ser los mismos jugadores que en brand 12 todos este mucho menos en este muchos menos que el anterior este dependemos todo del final del sobre a ver que viene al final por mira viene busquets y viene grillis bueno bueno lo salva lo salva busquets por lo que estoy viendo salen todos a mí son dos jugadores que me faltan tanto grillis como busquets así que yo este sobre te lo firmaría me apetece ver algún icono bueno sabes el típico pelé que viene por detrás algo así sabes o podía haber sido messi tío me si no sale a ver almada 93 de media en lo que va de semana no he sacado ni un mes y mira que hay 12 tops bueno a ver bastantes especiales roberto carlos icono 27 repetidos en este sobre puede ser bueno a bris y pelé 98 a bed y pelé que cuesta cerca de medio kilo por lo que estoy viendo y no los repetidos chicos los repetidos eran cartas de oro pero bueno este yo sí ya solo con el a bed y pelé ya ha salvado así que bien también te lo firmo también me quiero ver una portada diferente en este a ver si hay suerte aquí que tenemos tenemos argentino si otra vez lautaro tío otra vez lautaro martínez el de antes traía 6 iconos este que traiga 6 futis por favor 50 repetidos con el ansia 50 repetidos a ver los repetidos goche o coche a girut y si la toca a futi vienen repetidos madre mía van basten aquí un montón de oros y rosas donaruma 99 y fred 96 a ver yo creo que este sobre estaba bien eh tiene pinta de tener muchísimas medias pero claro los dos futis también los tiene ya venga vamos venga no me quiero venir abajo con este no me quiero venir abajo portada brasil defensa marquinhos de nuevo a ver este marquinhos que trae marquinhos 95 y detrás de marquinhos smoling talisca este pinta mejor 12 tots olo 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 este pinta muy bien 4 iconos lan blan ferdinand el otro lan y a ver que viene por detrás pero ya solo lo que hemos visto ya pinta bien y en el final riquelme neuer 94 busquets oye pues esta está muy bien eh este si que ha estado muy muy bien eh muchos iconos además venía futi así que este espectacular bueno entiendo que aquí chicos tenemos doble calidad primero elección más 94 la elección más 94 pues mira todo futis vamos a pillar a a danfries no yo creo que danfries es más utilizable mira pillamos a danfries y ahora entiendo que tenemos sobre de 100 más 82 a ver danfries y efectivamente hay sobre de 100 más 82 y en el sobre de 100 más 82 chicos alemania mcd kimichi vea kimichi enséñanos enséñanos que viene por detrás full crud 23 repetidos a ver que hay kimmy terstegen berkant blan martial a ver este martial está bien porque este no suele salir pero claro no es lo que queríamos chicos me ha faltado un rosita al menos venga vamos con otro a ver en este la portada argentino este si no otra vez la autora otra vez la autora 95 mira que buenas medias lautaro uff buenas medias parecía luego aquí más oros que que la virgen uy mira es molaret sidor bueno este traía rosita y también traía unos cuantos unos cuantos iconos bueno pues por lo menos chicos un es molaret nos llevamos en este que pintaba más feo de lo que luego realmente ha sido tenemos otro de esos creo uff Rashford 98 repetido que locura eh mucha calidad incluso la elección de level que tenemos a Goretzka que este Goretzka le tienen que dar el media 98 oye pues estos player pit ni tan mal eh ni tan mal bueno después de la excesiva calidad de antes volvemos a los 100 más 82 a ver el es Harry ah no es Browning no tampoco es Adpon es Adpon 94 33 repetidos chicos 33 repetidos Córdoba Busquets oye pues mira Adpon mira que detox repetido Riquelme Hierro Campbell bueno y encima se ha llevado uno de los mejores centrales del juego eh uno de los mejores centrales del juego y Busquets así que GG posiblemente el mejor sobre de la tarde vamos eh a ver que tenemos en este ojo Mohamed Salah uno de los que me faltan en la colección este no sale nunca eh Salah Haaland Mbappé Messi esos Vinicius no sale nunca seguro que ya lo tiene repetido pues mira no le tiene Salah Kane aunque ya el sobre no le toque nada más ya está bien el sobre mira Varane también 94 y a ver por detrás chicos por detrás por detrás por detrás un rosita incluso no tiene pinta que no chicos no hay no hay rosita pero bueno solo con Salah GG venga vamos vamos que nos vamos últimos sobres Inglaterra de nuevo Harry Kane de nuevo oye otro que no sale Bellingham eh el Bellingham Touch no toca Kane Casemiro pinta feo el sobre bueno hay 50 repetidos eh igual no pinta tan feo ojo Marquisio ojo Marquisio pintaba feo pero no pintaba feo pero no porque esto es de los mejores de esta semana eh este Marquisio este le quiero yo además lo necesito para la plantilla de héroes de la gran liga lo necesito y a ver si repetido viniera alguno más no un Campbell oye pues mira se ha llevado Marquisio que está muy muy bien el sobre pintaba tragedia pero le ha salvado solo esta carta mira venimos de un Marquisio muy bonito quiero ver un Lewandowski ahora de momento vemos otro Salah de momento vemos otro Salah venga Salah Davidson Talisca solo un repetido 24 cartas especiales 25 con Roberto Carlos aquí al principio y a ver el resto del sobre pero vamos este sobre ya es sacada eh Riquelme Neuer Bailey Ochoa y Donovan repetido oye sobrazo eh un tercio del sobre especial encima viene con Futi lo único que lo tiene pero sobrazo ya llevamos dos sobres buenos seguidos eh tres ya va a ser muy complicado ¿no? Inglaterra defensa uff mole venga a ver si nos engaña este como el Marquisio de antes que parecía feo pero luego lo salvamos 12 24 especiales otra vez 25 y a ver Rosa Rosa y pa dentro Rosa Walker Gotze y tenemos a Gryllis oye oye vaya vaya dos sobres seguidos eh vaya dos sobrazos seguidos no no hay la racha eh vamos a ir a por el mío pero ya pues chicos para terminar vamos con mi mejora de 100 más 82 yo con que me toque un rosa de los que no tengo soy feliz o sea no pido más yo con un solo rosa me sirve aunque sea pues no sé la verdad que no sé ni lo que me falta un levanto que me gustaría a ver lo primero vamos a ver si se ve el sobre esperemos que sí si se ve aquí lo tenemos y chicos cerramos el vídeo de hoy con lo cerramos recogiendo a Essien y a Acuña y ahora sí que sí chicos ahora sí que sí vamos a por el mío el mío está está aquí ahora sí chicos despedimos con Kevin De Bruyne a ver la portada es muy tocha el problema de Kevin De Bruyne es que me ha tocado 80 veces Kevin De Bruyne y este Kevin De Bruyne no hemos sacado ninguno en toda la tarde o sea es el primero a ver De Bruyne y qué más De Bruyne Smolin Grimaldo Gabribega Taddy 31 repetidos 31 repetidos y tengo muchos Tots o sea mi sobre ahora mismo hay 15 Tots y a ver qué viene por detrás me da rosa a de Jemi no hay rosa tiene pinta 15 16 17 18 19 especiales 19 especiales Donnarumma 99 pues chicos me ha tocado un media 99 me ha tocado un footy el único problemilla es que ya lo tengo aún así hasta muy bien este sobre al final te lo vas haciendo poco a poco reciclando así que ponedme en los comentarios que os ha tocado a vosotros y nada un saludito y hasta el próximo vídeo chao se clasifican para la footchampions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable no hagas trampas